Y queremos saludar en esta oportunidad a María Marichal en Estados Unidos, de parte de toda la gente, de todos los seguidores de Porfirio, Dot y Rumba B Orquesta, con estos maravillosos clásicos de la salsa de ayer, de hoy y de siempre, mi gente, alegría. Con mucho cariño para todos ustedes. ¡Jurásicos de la Salta! 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 Y seguimos con buena salsa, buena música, clásicos del grupo Nietzsche, recordar y vivir. ¿Cómo dice? Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se los estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Chimpú, callao, donde sea si se escucha la mejor recensa, en todo el Perú, básala. Porfirio de Occiano, el canal de YouTube, Jojova. ¡Muchísimas gracias!